Ahora que suben al museo. Yo vivo enamorado de este museo y de este. Yo vivo enamorado de este museo. La señora no juega nada a la casada, hombre. No, si usted era lo que le pasó a la pobre señora. La señora es diabética. Y se ha cortado un berraco pie. Y se ha hospitalizado un poco de ellas. Salió el 30 de diciembre allá. Pobrecita. Es que ella es diabética. David decía que nosotros esto eran minas. Y aquí están reflejados los socavones. Bueno, pónganle cuidado a lo que les voy a contar aquí. Nosotros tenemos este museo. El que viene tiene que poner cuidado. Porque cuando regrese otra vez con otra gente. Tiene que contar la historia. Porque ya nosotros no la contamos. Es la única manera de multiplicar la memoria. Si yo me pongo a repetir. Entonces el enano aquí ya volvió experto en contar esas historias. Usted, no, usted. Dice que si lo ven, están parados sobre minas de carbón. Estos son los socavones. Y están los cascos de la época. Los primeros cascos llegaron. Tenemos reflejada la espujanza. La fuerza de la gente que camina por estas lomas. En esos zapatos que ustedes ven allí. Nosotros tenemos algo que es autóctono de nosotros. Que son los diablitos de Siloé. Entonces aquí están los trajes con los que ellos. Normalmente salen en sus diciembre. Cuenta la historia que por allá hace muchos años. Un grupo de jóvenes estaba tomando. Y se les acabó el dinero. Y les dio por vestirse. Y colocar y hacer sonidos con tambores. Y cosas así por el estilo. Y les empezaron a dar monedas. Fue tanto que siguieron bebiendo. Y luego se volvió otra decisión que cada diciembre. Para tomar vistan de ellos. O sea que ellos lo hacen con el fin. Con ese fin de recoger dinero. Pero hoy lo hacen niños. En la época. Antes se hacía ahora con jóvenes. Esto ya es un líder político que ustedes saben quién es. Somos. Nosotros somos una etnia indígena. Que se llama como Johnny. Eh. Yanaconas. Y aquí están reflejados los trajes autóctonos de ellos. ¿Listo? Las vasijas de nuestros yanaconas. Las manillas. Prohibido llevarse nada. Puede tocar. No iba a hallar nada. Andrés Ledesma. Y acá está. ¿Quién es Ledesma? ¿Algún político de allá o qué? Andrés Ledesma. Y acá está reflejado un poco de lo que hemos venido haciendo. Los diferentes líderes. Bueno, aquí yo no he hecho nunca nada. Estos son los niños de la escuela. ¿Cómo se llama esta? Miravalle. Que tienen una finquita por acá arriba. Donde van los niños y les enseñan mucho el tema de la agronomía. Y así era si lo dejo en las épocas antiguas. ¿Quién es Julián Hurtado? Julián Hurtado fue un alumno de la Univalle que fue asesinado. Hace 10 años. Más o menos. Más o menos. Primero hijo de Johnny Silva. Y están las cintas que han hecho pues historia aquí. Esto no lo había visto. Estos son periódicos del año 1954. Tenemos que 60 y pico de años, 64 años. Y los periódicos donde muestran la masacre más grande que hubo de estudiantes en Bogotá. 10 muertos después de haber matado un día anterior a Uriel Gutiérrez. Y el primer estudiante asesinado es este señor Pastuso de Ipiales. Bravo. Gonzalo Bravo. Y aquí tenemos entonces la memoria de ellos. Y estas cosas son las que de las últimas granadas que le tiró a los estudiantes en estas marchas apoteósicas por el salvamento de la universidad pública. Este es el... Una cosa importante que lo hicimos nosotros acá en la película Doctor Alemán. No sé si la han visto. ¿Y ahí es Tien Bravo? ¿Quién es? Tien Bravo jugó un pelado de allá de los Briñes que ya mataron. Que era el segundo actor. El tercer actor principal de la película. Y le pegaron unas puñaladas y la andaba con un perro. Y era de acá de la comuna. Sí. Todos los actores secundarios eran de acá de 19. Ah, ahí está Álvaro Rodríguez, más maestro de allí. Y esa sardina de Marleyda Soto es una pelada del distrito. Es la trispici para allí en esa película.